Voy a empezar Para cantar los versos de un buen amigo Que se encuentra trabajando en los Estados Unidos Es un hombre muy derecho por varios reconocidos Muy jovencito se vino de su tierra a vendrán Pero ha corrido con suerte porque sabe trabajar Hace muy buenos negocios, dinero sabe ganar No le gusta la violencia, es un hombre a todas Porque sabe hacer favores, la gente sabe tratar En las buenas y en las malas, él no se sabe arrancar No es alto ni chaparrito, su estatura es regular El güerito es muy amable, muy simpático al hablar Siempre anda muy bien vestido y no le pesa gastar Su esposa Gaby y sus hijos Son toda su adoración Dios quiere con toda su alma y le da su bendición Porque donde quiera que andan los trae en su corazón El güerito es muy alegre y bueno para enamorar Las mujeres muy bonitas, muy bien las sabe tratar Y no le pesa el dinero, quien lo sabe disfrutar Su nombre no se los doy si quieren adivinar Le gusta jugar los gallos y en las cartas apostar Le gusta rifar su suerte, sabe perder y ganar Este corrido es un puesto con un respeto sincero Los versos de un buen amigo que vive en el extranjero Le dice en él otra vez, pero su apodo es quintero Gracias por ver el video Gracias por ver el video